El reciente informe que ha propalado Michelle Bachelet, ex presidenta chilena, en su calidad de alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas respecto del proceso en Venezuela, es lapidario. Casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de policías y militares venezolanos han sido documentados por Bachelet. Ha advertido y ha denunciado también la falta de provisión de servicios básicos para la mayoría de la población. Y esto proviene de alguien que es de las canteras de la izquierda regional y que ha sido criticada inclusive por su juicio blando respecto de lo que ocurría en Venezuela y respecto de Nicolás Maduro. Entonces, que lo diga, tiene un doble valor por ser Bachelet quien lo dice, precisamente. Y viene a cuento esta referencia porque en estos días hemos sido testigos de cómo una autoridad como el gobernador regional de Junín, Vladimir Serrón, le tiende un mato no solo de protección, sino de defensa del gobierno venezolano. Y llama a doble preocupación porque este señor Serrón no es una figura aislada, un loquito que suelta cosas por ahí, sino que es parte integrante del proyecto de alianza política en la cual está embarcado nada menos que Verónica Mendoza, embarcada Verónica Mendoza, potencial candidata presidencial de la izquierda peruana. Entonces, se amparan en que es un fetichismo de la derecha que quiere arrinconar a la izquierda con este tema, ¿no? La preocupación genuina es de que si la izquierda llega al poder en el Perú, puede repetir buena parte del guión chavista que ha destruido Venezuela y que destruiría al Perú. Esa es la preocupación, no de la extrema derecha, sino de los sectores democráticos en general, que la izquierda está obligada a absolver y particularmente Verónica Mendoza. Muchas gracias.